PROYECTO DRAGON BALL FAN DOOF PRESENTA OSCURIDAD CUBIERTO EL CIELO EN TEMPESTAD LA ROJA LUNA A HUMO A CICATRISTADO TIEMPO NO HABRA ES HORA DE PELAR CON FIERESTA DENTRO DE TI EL FUEGO ARDERÁ UNA FUERTE TORME DURÁ LA LOSPURAS TE ESPERA Y LOREROS EN EL CIELO SON LIBRE SOBREVIVIÉMOS AL PODER Y LOS LOS DARÁ FUERTE ARRASA TU FE Y EL AMOR RENACERÁ SOBREVIVIRÉ Y HE DE CREER MI DESTINO AHORA EN TI BENECE LA ETERNIDAD A BOLOR VENCERÁ UNA FUERTE ARRASA ÁS 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 ¡Suscríbete al canal!